Vamos a pedir esa gracia que así como habitó en el vientre de nuestra madre espiritual María y cuando saludó a Isabel sintió ese gozo también, ese fuego de su Espíritu Santo que venga y habita en cada uno de nosotros. Presencia divina de Dios, presencia de lo alto, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Paráclito del Padre, ven para que seamos dignos de recibir esta gracia de tu presencia, ven Espíritu Santo de Dios, ven alabar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, no solo en este momento Espíritu Santo de Dios, sino cada día de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo es quien nos mueve a alabar a Dios, el Espíritu Santo es quien nos sana, el Espíritu Santo es quien nos levanta, el Espíritu Santo es quien nos fortalece. Alabo y bendigo la presencia del Espíritu Santo, pidan Espíritu Santo, alabado sea Espíritu Santo de Dios, alabado sea promesa de lo alto, alabado sea ese paráclito, ese unigérito, esa trina persona, bendito sea Espíritu Santo de Dios. Bendigo y alabo la promesa del Padre, bendito sea Espíritu Santo. Pido ese Espíritu Santo para mi hogar, para mi familia, para mis hijos. Pido Espíritu Santo para los enfermos en esta noche. Pido Espíritu Santo para aquellos que han venido a este lugar triste, vacío, con algún problema, que tu Espíritu Santo pase su mano sanadora sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sobre sus hijos, sobre aquellos donde hay tanta necesidad. Ven Espíritu Santo como en la antigüedad, revolotea no sobre las aguas, sino sobre el mundo entero, porque hay tanta necesidad de esa presencia de amor de tu Espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Consolador a consolar lo triste. Ven Espíritu Santo de Dios a enderezar lo que está torcido. Ven Espíritu Santo de Dios a sanar lo que está enfermo. Ven Espíritu Santo de Dios, que seamos dignos como la Madre María de recibir esa presencia de tu Espíritu. Ven y llénanos, Espíritu Santo de Dios, ven y muévete, Espíritu Santo de Dios. Ven y pózate cada uno de nosotros, Espíritu Santo divino, Espíritu Santo de Dios. Promesa de mi Padre eres tú, promesa de Dios, muévete en medio de nosotros. Sigue fluyendo, Espíritu Santo de Dios. Sigue fluyendo, Espíritu Paráclito. Sigue fluyendo en mis hijos, en aquellos que se han alejado de esa presencia divina. Ven y mora, Espíritu Santo de Dios. Ven promesa divina, ven promesa de lo alto. Ven a sanar en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Ven a liberar, Espíritu Divino, Espíritu de gracia, Espíritu de paz, Espíritu de esperanza y de fortaleza. Ven, ven y inúndanos con ese fuego, Espíritu Santo.